Acapulco Najera presenta Enfoque Informativo Enfoque Informativo Tianguis Turístico 2015 El evento turístico más importante de México y una de las ferias más relevantes a nivel internacional regresa al lugar que lo vio nacer Más de 5 mil visitantes de todo el mundo se reunirán para celebrar 40 años de negocios que nos benefician a todos Acapulco merece mi mejor esfuerzo El Tianguis depende de mí Y de mí Gobierno del Estado de Guerrero A 14 años Grupo Najera Multimedios de Guerrero Enfoque Informativo se consolida como la primera fuerza informativa más importante de Guerrero Así lo confirma usted, usted, usted y también usted Ha sido un medio versátil Han tenido varios temas bastante polémicos Yo los felicito porque han estado haciendo una gran labor Y que sigan adelante con el programa Felicidades Mire, para nosotros esta fuente informativa es de lo más recreativo Nos ha ayudado mucho, ha apoyado en todas nuestras denuncias, nuestras quejas Y pues todas las noticias que nosotros requerimos salen a la vista Muy bien, pues lo escucho, lo leo Me parece muy bien porque está pegado a la realidad También sus 14 años, pues muchas felicidades Un saludo a Héctor Najera 12 de marzo En estos momentos iniciamos Enfoque Informativo Enfoque Informativo Un noticiero comprometido solo con usted Con el conductor que sí dice la verdad Héctor Najera Héctor Najera La Secretaria de Turismo Federal Claudia Ruiz Macié Anuncia que será Guadalajara La próxima sede del próximo Tianguis Turístico 2016 Reconoce hoy el Secretario de Turismo Estatal Sergio Salmerón Que Acapulco es una ciudad desordenada Y dice que sí se terminarán las obras inconclusas Para que estén listos para el Tianguis Turístico Ofrece la candidata perredista Beatriz Mojica Un fondo especial a restauranteros de Acapulco Como apoyo para infraestructura de restaurantes Firma la Universidad Autónoma de Guerrero El SAT, Banamex y el Consejo Ciudadano de Acapulco Un convenio para apoyar con becas a jóvenes estudiantes de escasos recursos Pide la presidenta del Instituto de Participación Ciudadana Marisela Reyes A las propias fuerzas federales Reforzar la seguridad en los próximos comicios electorales Anuncia hoy en conferencia de prensa Rubén Figueroa Smutny Dice que está más vivo que nunca Y que sí se registrará como precandidato a la alcaldía de Acapulco En la entrevista hoy aquí en el estudio Platicaremos con la candidata del partido Nueva Alianza a la gobernatura de Guerrero Carime Sevilla Álvarez Todo esto y más en Enfoque Informativo Enfoque Informativo También vía Canal 8 de Telecable Gracias a ustedes que nos ven en televisión en Iztapan de la Sal Vía el canal 12 de la carrera Maxi Cable Vamos, gran parte del Estado de México Sencillamente gracias, gracias, gracias Pero sin olvidarme de ustedes amigos y amigas Que pues nos acompañan tarde a tarde Desde luego vía la televisión online Que somos pioneros por cierto En esto aquí en Enfoque Informativo Un día muy especial, ¿por qué? Porque le tengo mucha información Información política y además Porque vamos a platicar aquí en este estudio En unos minutos más Con la candidata del partido Nueva Alianza a gobernadora ¿Sí? Estará conmigo aquí Carime Sevilla Y con ello y más Vámonos directitos a la información local Enfoque local Bueno, los temas políticos en estos momentos En un año electoral como es 2015 en Guerrero Pues desde luego que llevan prioridad Y por lo menos así lo tenemos que ir entendiendo Todos los ciudadanos Por eso es que es importantísimo Que vayamos conociendo De cada uno de los candidatos a gobernador Y de los precandidatos que buscan presidencias municipales en Guerrero Pues desde luego quiénes son De dónde vienen Por qué quieren ser Y sobre todo qué han hecho por Guerrero Es un punto importantísimo Hoy, señoras y señores Llamó a conferencia de prensa Rubén Figueroa Smutny Este, pues, priista distinguido Del clan de los Figueroa Y bueno, pues que había llamado muchísimo la atención Que no había estado en eventos Del candidato a gobernador Héctor Astudillo Flores Habían estado todos O casi todos Menos los Figueroa Bueno, pues hoy llama a conferencia de prensa Y bueno, va usted a escuchar De qué se trató Tengo ya en la línea A mi compañero Víctor Hugo Robles Víctor Hugo, muy buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Héctor Buenas tardes a los auditores de Enfoque Informativo Y como bien lo señalas Después de varias semanas de silencio De rumores Y mensajitos en Facebook De Twitter Hoy, por la mañana Rubén Figueroa Smutny En conferencia de prensa Daría a conocer Que se iba a competir Por la candidatura A la alcaldía de Acapulco Y que será la dirigencia nacional Quien dará a conocer Los resultados de la encuesta Que se realizarán en próximos días Y esto fue lo que dijo esta mañana Y también se le preguntó Precisamente sobre su ausencia En esta presentación De, pues, del equipo de campaña De Héctor Astudillo Flores Y dice, simple y sencillamente Dice, no me invitaron Eso fue lo que dijo en la mañana Llegamos a acuerdos Con el presidente De nuestro partido Y donde se va a definir Derivado de estos acuerdos El candidato O la candidata Del PRI Al puerto de Acapulco Para el gobierno municipal Quien les diga O les haya dicho Que Acapulco Ya está decidido Para uno U otro candidato Los está engañando Les está mintiendo Hasta el día de hoy No hay una decisión tomada Se están haciendo Mediciones diversas Aquí en el puerto Por parte del Comité Ejecutivo Nacional Por parte de Empresas encuestadoras serias También Rodolfo Se indicó que su declinación Es solamente un rumor Y que tras haber Limado asperezas Pues con los Diferentes actores políticos En el estado de Guerrero Pues ya decidió Aclarar esta situación Porque hasta el momento No hay nada escrito En quien va a ser el candidato O la candidata En el puerto de Acapulco Previo a esta reunión Que sostuvo Con el dirigente Nacional del PRI Yo Más vivo que nunca En esta competencia Sigo aspirando A ser candidato Del PRI A la alcaldía Y hasta el día De hoy No hay nada Definido De quien será El candidato O la candidata Para que no los confundan Para que la gente En Acapulco Sepa lo que está pasando Y no se dejen llevar Por rumores O por versiones Contrarias Y si alguien Tiene Otra Versión O puede asegurar Quien va a ser El candidato O la candidata Que lo diga Como lo estoy diciendo yo Públicamente De frente a los medios De frente a la gente Y que nos diga Quien es su fuente O donde se lo dijeron Porque en el Comité Ejecutivo Nacional Eso todavía no está decidido Rubén Figueroa Dijo Rubén Figueroa Dijo que Pues el próximo 20 De este mes Se registrará Como precandidato Para poder Estar Dentro de esta Lista Que pues estará Ya analizándose Por parte De la agencia estatal Y de la agencia nacional Además señaló Que en caso de no lograr La candidatura Su compromiso Ante la dirigencia nacional Y la estatal Es sumarse A la campaña De Héctor Astudillo Flores Así como la del candidato Que pues logre Esta posición Pues si Dada a conocer Precisamente Por la dirigencia nacional Es el reporte Es el reporte que tenemos Muy bien Víctor Hugo Pues ahí está Este tema político De inicio En este noticiario ¿No? De Rubén Figueroa Smutni Que nos llamaba Mucho la atención El que pues Estuviera en silencio No se sabía exactamente Qué es lo que estaba haciendo Hoy reaparece Al parecer Pues estuvo En la Ciudad de México Pues planteando Esta situación De ver Pues por qué Lo dejan fuera Lo que sí es un hecho Lo que sí es un hecho Es que no ha estado En los eventos De Héctor Astudillo Y bueno pues Eso quizás causó El revuelo El rumor Que como él dice Pues que si hay alguien Que tenga la fuente directa Decir quién es el candidato Candidata Pues que no los diga La verdad es que Pues ahí está este tema En donde Habla de una realidad En todos los partidos En todos los partidos Hay problemas Esa es una realidad Vamos ahora Con mi compañero Ignacio Hernández Él ha estado En un evento De Beatriz Mojía La candidata gobernadora Por el partido PRD y PT Desde luego Platicó con restauranteros Aquí en Acapulco Adelante Nacho Don Héctor Buenas tardes Auditorio Muy buenas tardes Pues bien Efectivamente Hoy estuvo con nosotros Aquí en Acapulco La candidata de la izquierda Por parte del PRD Y el partido del trabajo Beatriz Mojica Murga Aquí en Acapulco Se reunió con los Restauranteros Unidos De Acapulco Que se suman Hoy al proyecto De Beatriz Mojica Murga Y aquí Dijo que la periodista Le ofrece un fondo especial De infraestructura De restaurantes Para ayudarles a recomponer Y construir sus locales Sobre todo Las partes de la bahía Y los locatarios Las locatarias Le expusieron A la banderada de la izquierda La problemática Que enfrentan En su entorno Como Doña Elo Que le pidió Apoyo Para todos Los restauranteros De aquí De la bahía De Acapulco Y eso fue lo que le dijeron Entonces Como tú dices Si tú Me vas a ayudar Para que el turismo Regrese Nosotros te vamos a apoyar Principalmente Las mujeres Porque somos cabronas Las mujeres Y te vamos a sacar Adelante Betty Ok Esto es mi comentario Yo pienso que Vas a llegar A la gobernatura Y tú vas a sacar Principalmente Acapulco adelante Porque yo Tiene como Cinco meses Que dejé Mi restaurante Y lo tuve Veinte años Pero cuando vi Que el turismo Ya no era el mismo Mis hijos Se me fueron A Puebla Y No sacaba yo Para pagar Los impuestos En respuesta Beatriz Mujica Anunció Que su gobierno En caso de llegar Crearía urgentemente Un fondo Para inyectar recursos Y mejorar Las condiciones De este sector económico Una Que generaremos Un fondo Que es muy urgente Y necesario En Acapulco Para que se mejoren Las infraestructuras De los restaurantes Un fondo Que permita Financiamiento Para arreglar Los baños Las cocinas La imagen urbana Que tenemos que darle Eso Puede ser Un fondo Muy efectivo Que les permita Financiamiento Que esa es Una de las Peticiones Que siempre Nos hacen En los espacios Turísticos Y que La imagen urbana Claro que afecta En el tema De los restaurantes Y de potenciar Que lleguen Más turismos Más turistas A sus restaurantes Eso Eso es algo Muy concreto También anunció Que habrá Un programa especial De vinculación Con los productores Guerrerenses Para que nunca más Los mejores productos Como el melón La jamaica De aquí El café De guerrero Se vayan Del estado Y se vendan En otras entidades De la república O fuera incluso Del país Y eso fue Lo que les dijo Y por otro lado Bueno está La recuperación Que bien lo decía El chef La vinculación Que si les comenté Con los productos Guerrerenses Antier estuve En Apaxla Por ejemplo Se produce Mejor De los mejores Chiles En nuestro país Y se va todo De guerrero Y lo consumimos Muy poco Aquí mismo En guerrero Chilate Panela O sea tenemos Una infinidad De productos Que pueden generar Pequeñas Empresas turísticas Pequeñas Empresas De alimentos Que surtan También A los restauranteros Es un tema De voluntades De que podemos Hacer estos enlaces Y nos apoyemos En la economía Finalmente La candidata Por el gobernante Partido de la Oración Democrática Dijo que ante todo Se requiere orden En todos los ámbitos Y esa será Su primera tarea Se comprometió Ante los restauranteros Unidos de Acapulco Que preside Javier Reynada Carvajal Y desde luego Este asunto De los vendedores Ambulantes Lo tomaremos Muy en cuenta En general Lo que se requiere En este estado Es orden Orden En todos los ámbitos La administración En el desarrollo Urbano En el desarrollo De negocio Orden Que nos permita Que todos tengamos Un ganar Ganar En la economía Eso Es posible hacerlo Si Lo vamos a hacer Desde luego Lo vamos a hacer Insisto Con honestidad Y con mucha firmeza Porque Es honestidad Y voluntad Lo que tenemos Que ponerle Por delante Si queremos Resolver Los problemas De Guerrero En resumen Esta fue una historia De lamentos Por parte De los locatarios Que están Pues en la parte Litoral De la bahía De Acapulco Y le piden apoyo Y la señora Desresponde Que habrá Un programa Especial Para estos locatarios Pequeños Y micro Restauranteros De aquí De Acapulco Auditorio Don Héctor Muy buenas tardes Gracias Nacho Nacho Hernández Mi compañero Con esta información Insisto De la candidata Del partido De la revolución Democrática Y del partido Del trabajo Beatriz Mojica Vamos a ir a una pausa En un momento más Ya en este estudio Platicaremos con Careme Sevilla Ella es candidata A gobernadora También de Guerrero Pero por el partido Nueva Alianza Con esto regresamos Estás escuchando A Héctor Nájer Tianguis Turístico 2015 El evento turístico Más importante de México Y una de las ferias Más relevantes A nivel internacional Regresa al lugar Que lo vio nacer Más de 5 mil visitantes De todo el mundo Se reunirán Para celebrar 40 años de negocios Que nos benefician A todos Acapulco merece Mi mejor esfuerzo El tianguis depende de mí ¿Y de mí? Y de mí Y de mí Y de mí Y de mí Gobierno del Estado de Guerrero A 14 años Grupo Nájera Multimedios De Guerrero Enfoque Informativo Se consolida Como la primera Fuerza Informativa Más importante De Guerrero Así lo confirma Usted 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 Y también usted Un espacio Que le ha dado Esperanza A la ciudadanía Don Héctor Nájera Ha sido una persona Que le devolvió La esperanza Al pueblo Por medio De este medio Se ha tenido Información Al público Que mucha gente Calla Muchas dependencia Ocultan Como es el caso Por ejemplo De Capama Yo creo Que Enfoque Informativo Ha aportado Mucho más De lo que se le puede Criticar Quiero reconocer A Nájera Felicidades No queda más Que felicitar Que sigan Con ese mismo Compromiso Que sigan En búsqueda De la objetividad En búsqueda De la verdad De despertar Ese ciudadano Que a veces Está un poco Aletargado Y yo creo Que medios Como Enfoque Han tratado De lograr A que haya Mayor participación Ciudadana 12 de marzo 14 años al año Tianguis turístico 2015 El evento turístico Más importante De México Y una de las ferias Más relevantes A nivel internacional Regresa al lugar Que lo vio nacer Más de 5 mil Visitantes De todo el mundo Se reunirán Para celebrar 40 años de negocios Que nos benefician A todos Acapulco merece Mi mejor esfuerzo El tianguis depende de mí Y 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 de mí Gobierno del Estado De Guerrero Infórmate Minuto a Minuto En www.enfoqueinformativo.mx La entrevista de hoy Bueno, como le ha anunciado usted Hoy es importantísimo El que todos los ciudadanos De Guerrero Desde luego Sepamos que este año 2015 Es un año electoral Y hablar de elecciones En un Estado Como el nuestro Es un gran compromiso El que tenemos Absolutamente Todos los guerrerenses Y para eso Desde luego Las opciones Afortunadamente Son varias Son variadas Y hoy más que nunca Como se lo he dicho a usted Hoy tenemos la honrosa Así se la pongo yo La honrosa Oportunidad Los guerrerenses De poder decidir Desde mi punto de vista Ni siquiera por colores Más bien Por los personajes Por las personas Le decía yo Muy importante Es que usted conozca De cada uno De los candidatos Y candidatas En este caso Que están ya las campañas A gobernador Por este Estado de Guerrero Pues conocer Quiénes son De dónde vienen Por qué quieren ser Qué han hecho por Guerrero Pero sobre todo Le insisto a usted Qué méritos tienen Como para poder lograr El que usted decida un voto Que sería Y que va a ser decisivo Para los años que vienen Para Guerrero Hemos invitado Y valoro muchísimo Que pues asista A este estudio A la candidata Del partido Nueva Alianza A Karime Sevilla Se la pongo muy rápido Ella es nativa de Taxco Este único pueblo mágico Que tenemos aquí En el Estado de Guerrero Ella es licenciada En Educación Vamos maestra Y me parece que La experiencia que se tiene Desde luego En el trabajo Que se tiene que hacer De atreverse En un Estado como nuestro Una mujer A pretender ser gobernadora Creo que habla De lo que está pasando En Guerrero En esos cambios Que necesitamos Y me voy más Por el tema De lo que es La participación ciudadana Karime Bienvenida En Foque Informativo ¿Cómo estás? Gracias Muy buenas tardes Héctor Es un placer Es un placer Que me hayan invitado Aquí a su programa Que tiene un gran impacto En el Estado de Guerrero De verdad me siento Agradecida De estar aquí con ustedes Y que nos den la oportunidad De poder platicar Con los guerrerenses Con las guerrerenses Que hoy nos están viendo Y escuchando Hay algo que a mí Me llama la atención Creo que por primera vez Digo no es la primera vez Pero vamos Digamos por primera vez Hoy más que nunca Las mujeres están atreviendo No nada más es tu caso Hay más candidatas Pero vamos En el caso de Nueva Alianza Surges Y yo vuelvo a preguntarte En este momento ¿Tienes idea De lo que está En este momento Guerrero? Un Estado convulso Un Estado En donde para el quien llegue No va a estar nada fácil Nada sencillo Obviamente lograr gobernar Guerrero ¿Tú estás preparada Para eso Karime? Claro que sí Tenemos la experiencia Tenemos el compromiso Y sobre todo Manejarnos siempre con la verdad Con la verdad Con la transparencia Que Guerrero requiere Con urgencia Traemos ya años De atraso De ingobernabilidad Años en la cuestión De rezago En cuestión de corrupción Un alto porcentaje De niveles De corrupción De nuestro Estado Está muy mal evaluado En ese rubro Y también en el rubro De la transparencia En la falta de aplicación De los recursos correctamente En la falta de De un diálogo abierto Y constante Permanente Con la ciudadanía Ahí en el tema Desde luego De la corrupción Y de la transparencia Que es algo De lo cual adolecemos Y que estamos pues Ocupando los primeros lugares A nivel nacional Pero también estamos Ocupando un lugar Que es muy grave El tema de la inseguridad Carime A ti como mujer Te lo digo porque Normalmente a Guerrero Lo ubican como un Estado Machista Tendrás ¿Tendrás Podrás Como para entrar A este tema De la inseguridad Que se vive en Guerrero? Claro que sí Yo le apuesto A cuatro grandes ejes Cuatro grandes ejes Que si los conjuntamos Nos da el resultado De cero inseguridad ¿Cuál es el eje transversal De Nueva Alianza? El principal eje Es el pilar Que es la educación El pilar De la educación Nos da el detonante Para el desarrollo Para el empleo Para generar Riqueza Para darle oportunidades A los jóvenes Para darle capacitación A mujeres A hombres Que tienen deseos De salir adelante Si tengo Si tengo Obviamente Como cualquier otro Ciudadano guerrerense Mis temores Porque no somos De acero ¿Verdad? Antibalas Ni mucho menos Pero si tenemos La conciencia tranquila Si tenemos La apertura Al diálogo Si tenemos Siempre Tender Las puertas Abiertas Al diálogo A la inclusión De las mejores propuestas De caminar juntos Y creo que esa es La mejor forma De gobernar El abrir El diálogo El escuchar El no hacer Ni ciegos Ni sordos Ni hacer un monólogo Es el momento De gobernar Junto con la ciudadanía Eso habla De una buena gobernanza Que está ese tema Está ese tema A lo mejor Muy olvidado Donde se dejó De escuchar A la ciudadanía Y únicamente Como eje rector Al puro gobierno El gobernar No es una responsabilidad De una sola persona O de un solo equipo El gobernar Significa gobernar juntos Para tener la inclusión Para tener La capacidad De poder operar Y hacernos responsables Todos de las partes Que nos corresponden ¿No? Ser un gobierno Transparente Implica Hablar con la verdad Y cuando no se puede Hacer algo También decirlo Y pedir ayuda Para saber Cómo resolver las cosas El hablar con la verdad ¿Qué te lleva A ganarte la confianza De los ciudadanos? Y esa es Carime Sevilla Una mujer transparente De palabra Y de compromiso Fíjate que ayer Un líder De X partido Pues exigía Al gobierno federal El que por lo menos Así lo dijo Por lo menos Se le diera seguridad A los candidatos A gobernador Eso desde luego Por lo menos A nosotros En este medio Recibimos muchísimos Reclamos por parte De la sociedad Que por qué Nada más A los candidatos A gobernador Cuando la seguridad Para los ciudadanos De a pie Porque tú hablas De unir esfuerzos Y para unir esfuerzos Es obvio Que también tienes Que convencer Y dar confianza Desde luego A la propia ciudadanía Que te está escuchando En cualquier colonia En cualquier población Y que obviamente dice Espérame Espérame Porque ellos Si tienen seguridad Y porque ellos no ¿Qué opinas de eso? Es correcto Precisamente nosotros Hemos optado Por no solicitar Seguridad Porque hemos expresado Que también la sociedad Merece estar segura Y no ser un privilegio De nosotros los candidatos Atrevámonos a caminar Entre la gente Y esa va a ser Nuestra mejor opción Nuestro mejor escudo El protegernos Con nuestra misma gente El ganarnos La confianza de ellos Porque ellos Caminan por la calle Con sus temores Al igual como lo hacemos Cada uno de nosotros Todos los días Y eso es lo que debemos De atrevermos A romper ese miedo A través del diálogo A través de la educación A través también De la inversión Necesitamos mucha inversión En Guerrero Logrando esa gran inversión Habremos de ir juntos De la mano Con los empresarios Para que inviertan Para que inviertan sus capitales No tan solo A nivel nacional Sino a nivel internacional Guerrero A Guerrero le urge Le urge más economía Y transparentar Todos esos recursos Hacer una buena planeación Con los empresarios Para poder generar Las mejores oportunidades Para los guerrerenses Y generarles Esos empleos Que mucha falta hacen Por eso mucha gente De Guerrero Se va a Estados Unidos O a otros lugares A buscar oportunidades De empleo A dejar su fuerza De trabajo Dejaron de trabajar Los campos Y se van a trabajar Los Estados Unidos Por cantidades De dinero Que bueno A lo mejor Si es un poco Más lo que puedan ganar allá Pero también Viven en condiciones Pues no favorables Su calidad de vida No es la misma Viven Escondiéndose Porque no traen Documentos Que si la migra Los regresa Separan a las familias Si llegan a tener Familia allá A veces dejan Al hijo que nació allá Que es estadounidense De nacimiento Y de padres de mexicanos Y México nunca Lo reclama tampoco Entonces de igual forma Estamos dejando Familias desintegradas Familias que se quedan Sin papá O sin mamá Porque van a buscar Una mejor oportunidad A otro país Es el momento De generar empleos En el estado de Guerrero Para que los guerrerenses Se queden a trabajar aquí Y ese drama Del que tú tocas Carime Realmente Si lo vive mucha gente De Guerrero Porque desafortunadamente El campo El campo La montaña Ha sido olvidada Por gobiernos anteriores Y simple y sencillamente Les han dado Dádivas Y eso es lo triste Porque al final Pues su vida Se vuelve rutinaria Y prefieren emigrar Peligrar Y como tú dices Abandonar Y desfuncionar Familias Que pueden ser productivos Totalmente aquí en Guerrero Para lograr Para lograr el tema De lo que significa Un cambio para Guerrero Tú tocas un punto importante Y me quedo con eso Es de la educación Si realmente Un gobernante Aplicara recursos Importantes Para educar Y buscar Que nadie Nadie Absolutamente Ni el de la montaña Ni el de la sierra Ni el campesino Ni absolutamente Nadie deje de estudiar Creo que podremos Tener un gobierno Un guerrero Perdón Completamente diferente Pero también para lograr Esa confianza Carime Sevilla Candidata del partido Nueva Alianza Gobernador Desde luego Que también tienes que dar Pues certeza Al empresario Un empresario Donde se da cuenta Que hay violencia Pues obviamente No quiere invertir Al contrario Se va ¿Qué tienes de planes En el caso Por ejemplo Turísticamente hablando Tú naciste en Taxco Taxco pertenece Al denominado Triángulo del Sol Es Acapulco Iztapas Iguatanejo Y Taxco Taxco yo en lo particular Es de mis lugares favoritos Para descansar Y me da de verdad Mucha alegría El ver Que todavía encuentro ahí Turismo internacional Y a veces más Que propio Acapulco Lo cual indica Que de repente Si hay que lograr Juntos En el tema turístico Algo que valga la pena Carime ¿Qué traes en mente? Si, yo de verdad Me siento muy orgullosa De pertenecer a Taxco En un pueblito En una ciudad mágica Que la puede recorrer A pie todavía Sus calles Sus callejones Tienen mucha historia Y de verdad Que hay que Hay que trabajar De la mano Con estos empresarios Para generar Nuevos proyectos Nuevas ideas Tenemos ahí una mina Una mina que Ha sido Pues de repente Mal explotada Se han respetado Poco los derechos También de quienes Trabajan en esas minas Quienes dejan Sus vidas ahí Entonces yo creo Que podemos trabajar Juntos con la gente Que da su fuerza De trabajo Y también Con estas Empresas Estas mineras Que vienen a dejar También empleo Pero con una planeación Bien adecuada Donde no se afecten También los derechos De los demás ciudadanos ¿Por qué lo digo? Porque también las mineras Generan estos desechos Desechos tóxicos Que de repente Son mal Mal reubicados En donde se van A desechar ¿No? Valga la redundancia Y esto también Viene a afectar A la población ¿Cuántas veces No vimos niños Que nacían con mal formaciones Por esta cuestión De la radioactividad? Entonces esto ¿Qué conlleva? Una planeación Estratégica Adecuada Al igual que Lo que son las playas Quienes tienen Sus hoteles Sus restaurantes En el borde De la playa De la costera Entonces ¿Hacia dónde van Los drenajes? Hay que canalizar Todas esas aguas negras Hay que darle Un reciclaje De aguas Para que Modernizar Acapulco Hacer playas Modelos Buscar que realmente El turismo que venga Y que está viniendo Afortunadamente todavía Por ejemplo Estamos en Puerta Del tianguis turístico Y bueno Creo que lo más importante Sería el presentarles Ciudades dignas ¿No? Renovadas Porque de repente Y lo tengo que decir aquí Acapulco se volvió viejo Sin lugar a duda Hay que renovar Hay que renovar Y eso ofrece Y eso ofrece Carime Sevilla Con Nueva Alemania Una renovación Una idea fresca De hacer política Una idea De futuro De la política Yo creo que sí Podemos hacer grandes cosas Pero si no nos atrevemos A cambiar Si no nos atrevemos A dar el paso Como ciudadanos De elegir Una opción distinta Ya elegimos De dos colores Y ya los probamos Y creo que los ciudadanos Tienen la respuesta Quienes han gobernado bien Quienes han fallado Quienes han hecho bien Su trabajo Y es el momento De decidir El domingo El día 7 de junio Es el momento De que decidan Si refrendan Ese voto de confianza Por el mismo color Por aquel color Que les ha fallado O le dan una nueva Un nuevo giro Una nueva opción A su voto decisivo Invito a las mujeres Que somos el mayor sector Más del 52% Somos mujeres guerrerenses Mujeres que han estado olvidadas Y principalmente Las de la región montaña Que son mujeres Sumamente trabajadoras Que tienen que caminar descalzas Me tocó trabajar En unas comunidades Muy lejanas Olinalá Tlapa de Comunfort Donde veía mujeres Cargando sus costales Con leña Con carbón Con sus Aparte con sus niños De la mano O de la falda Tomados Y los niños también cargando Se hacen responsables Hasta los mismos pequeñitos Del más menor De sus hermanitos Entonces es Es toda una Una aventura Iniciar un día En la montaña Viendo todo eso Y dices ¿Por qué exigir seguridad Cuando estas personas Caminan descalzas? ¿Por qué gozar De un buen restaurante Cuando hay gente Que no tiene para comer? Yo creo que hay Una gran diversidad Una gran brecha abierta Entre una sociedad Y otra sociedad Que vemos Hay un guerrero distinto En la norte Hay un guerrero distinto En el centro Hay un guerrero distinto Hacia la costa chica Costa grande Y podemos ir cerrando Esa brecha A través De darles educación De generarle oportunidades A esta gente Capacitarla Si darles Programas asistenciales Pero también Enseñarles Cómo ser más productivos Cómo vender Sus productos Y poderlos exportar De una buena manera Y que se los paguen Con dignidad De acorde A esas horas de trabajo Que están Sentados Hasta semanas Para poder elaborar Un tejido Un bordado Un tejido De hamacas Todo esto Que son las cajitas De Olinalá Que me tocó Percibir Cómo se tardaban En pulir En el tallado En el secado En la decoración Final Y es toda Una obra de arte Que no cualquiera Lo hace Hay que tener Tolerancia Paciencia Porque son Horas de trabajo No tan solo De una persona Son de familias Completas ¿Estarías de acuerdo Karim en Sevilla En debatir Con los demás candidatos? Por supuesto Lo dije desde el principio Y vamos a hacer llegar Una solicitud Aparte del Instituto Estatal Electoral Tiene El Instituto Electoral De participación Ciudadana Tiene la obligación De generar Dos o más Debates De acuerdo A lo que tengan Contemplado Pero independientemente De eso Yo creo que Que podemos generar Muchos más debates Es el momento De que la gente Este informada Que la gente Nos escuche Que escuche Las mejores propuestas Y que nos vea de frente Quienes estamos diciendo La verdad Yo soy una mujer Que me gusta hablar de frente Mirando los ojos Y soy una mujer Con palabra De manos limpias Así es Totalmente Karim Sí Digo porque tocas El tema de la corrupción Y efectivamente Es uno de los temas En los cuales Yo en lo particular Detesto a los corruptos Y creo que lo más importante En este caso Y vuelvo para concluir Esta charla Esta plática A decir al electorado El día de hoy Hoy Guerrero Lo que necesita Karim Son precisamente Gente que se atrevan Que vengan A entender Que ya no vengan Únicamente a robar Sino así Verdaderamente A trabajar por Guerrero Y si tú eres la opción Ojalá El público La ciudadanía Pues lo valore Eres de Nueva Alianza Un partido Que pertenece Obviamente Pues a los maestros Básicamente Pero que se está abriendo Hacia la propia sociedad Y creo que eso es muy importante Hacerlo y reconocerlo Algo más que tú quieras agregar Sí Somos más que un partido De maestros Un partido de ciudadanos Somos un partido Que nació Con varias asociaciones Una de jóvenes Una del sector indígena Y también del magisterio Entonces Hemos ido creciendo con esto Contamos ya Con representación A nivel federal De diputadas y diputados Tenemos la mitad Cuidamos ese porcentaje De la equidad de género Desde el principio Mucho antes De que saliera La famosa ley De la equidad Del 50% Para mujeres Y 50% Para hombres Hemos sido un partido Que cuida ese eje transversal Por eso estoy aquí Representando a mi partido Dignamente Bueno pues aquí está Caribe Sevilla Ella es la candidata A gobernadora Por el partido Nueva Alianza Y bueno pues Estoy seguro Que no será Ni la primera Ni la última Que estés en estos estudios Y desde luego invito al público Para que te conozca Recorrerás supongo Absolutamente todo el estado ¿No? Esperemos que los tiempos nos den Digo son 90 90 días de campaña ¿No? Exhaustivos Pero habremos de tratar De recorrer Lo más que se pueda Ya traemos ahí En puerta Visitar Este Estapas Y Guatanejo Traemos una agenda De fin de semana Muy interesante Y posteriormente Habremos de estar En mi bello estado En mi bello municipio ¿No? Taxco Muy bien Pues deseamos mucho éxito Insisto Por ver Estoy seguro En estos estudios Por lo pronto Señoras y señores Vamos a ir rápidamente A un corte comercial Y vamos a regresar Con mucho más aquí En Enfoque Informativo La Razón de la Noticia Estás escuchando a Héctor Nájer Tianguis Turístico 2015 El evento turístico Más importante de México Y una de las ferias Más relevantes A nivel internacional Regresa al lugar Que lo vio nacer Más de 5 mil visitantes De todo el mundo Se reunirán Para celebrar 40 años de negocios Que nos benefician a todos Acapulco merece Mi mejor esfuerzo El tianguis depende de mí Y 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 de mí Gobierno del Estado de Guerrero A 14 años Grupo Nájera Multimedios De Guerrero Enfoque Informativo Se consolida Como la primera fuerza informativa Más importante de Guerrero Así lo confirma Usted 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 Y también usted Ha sido un medio Versátil Han tenido varios temas Bastante polémicos Yo los felicito Porque han estado haciendo Una gran labor Y que sigan adelante Con el programa Felicidades Para nosotros Esta fuente informativa Es de lo más recreativo Nos ha ayudado mucho Ha apoyado En todas nuestras denuncias En nuestras quejas Y pues Todas las noticias Que nosotros requerimos Salen a la vista Muy bien Pues lo escucho Lo leo Me parece muy bien Porque está pegado A la realidad También Sus 14 años Pues muchas felicidades Un saludo A Héctor Nájera 12 de marzo 14 años al aire Tianguis turístico 2015 El evento turístico Más importante de México Y una de las ferias Más relevantes A nivel internacional Regresa al lugar Que lo vio nacer Más de 5 mil visitantes De todo el mundo Se reunirán Para celebrar 40 años de negocios Que nos benefician a todos Acapulco merece Mi mejor esfuerzo El tianguis depende de mí Y 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 de mí Gobierno del Estado de Guerrero Infórmate minuto a minuto En www.enfoqueinformativo.mx Bueno pues que le cuento Estamos solamente A unos días De que se dé inicio El tianguis turístico Aquí en Acapulco Una honrosa oportunidad Que tendremos Todos los guerrerenses Y muy en especial Los acapulqueños Y no podemos dejar Pasar la oportunidad De aprovecharlo Eso que nos quede clarísimo Yo invito de verdad Al restaurantero Al hotelero Al prestador de servicio turístico A que demos Nuestro mejor esfuerzo A los mismos taxistas En fin A todos A todos A que tratemos De que este tianguis turístico Realmente Pues valga la pena Para Acapulco Difícil Claro que está difícil Vencer lo que se vivió En Cancún Por cierto Enfoque informativo Como lo he hecho Reiterativamente A lo largo de muchos años Estaremos transmitiendo En vivo Desde este tianguis turístico Desde luego aquí en Acapulco Pero por lo pronto Señoras y señores Que le cuento Hoy Claudia Ruiz Macié La pues secretaria De turismo federal Ya anuncia La sede Del próximo Dos mil dieciséis Obviamente Del tianguis turístico Vamos a escuchar Es un gusto Para quienes participamos En este comité Compartir con ustedes Que la sede Elegida para hacer Celebrar El tianguis Turístico De México Dos mil dieciséis En su edición Número cuarenta y uno Será la ciudad de Guadalajara En Jalisco Incluso el lunes Inicia la edición Número cuarenta En un destino Tradicional de playa Que es Acapulco Guerrero Y que además da cumplimiento Al compromiso Presidencial De que el tianguis Turístico Que se originó En Acapulco Pudiese volver A esta sede Y el año que entra Dos mil dieciséis Se celebrará En la edición Número cuarenta y uno En una gran ciudad Que conjunta Una oferta Turística cultural Con una oferta Gastronómica De turismo De negocios Y turismo De reuniones Bueno, ahí tiene usted Por eso es importantísimo Que este tianguis turístico Que se llevara a efecto Aquí en Acapulco Hagamos Todo lo posible Todos Y le hablo de verdad Desde el más humilde Hasta el más encumbrado De lograr Que pues este tianguis turístico Obviamente se logre Sea todo un éxito Lo deseo de todo corazón Porque pues obviamente Acapulco no está todavía Al cien como quisiéramos Desafortunadamente La autoridad municipal Que se fue El señor Walton Que quiere ser gobernador Y que tiró a Acapulco Para buscar El ser Ese sueño de gobernador Que es un sueño Y ahí se va a atorar Pero bueno Al final dejó A un Acapulco Sin policías Dejó un Acapulco Sin agentes viales Dejó un Acapulco Ya vamos Ni siquiera En la primera Principal arteria Que tenemos Como es en la costera Miguel Alemán Ni siquiera con semáforos Esa es una tristeza Pero bueno Hoy mi compañero Víctor Hugo Robles Platicó con el secretario De turismo estatal Sobre ese tema Adelante Víctor Sí gracias Nuevamente Buenas tardes Al auditorio De enfoque informativo Y a pesar de que Las obras Llevan un avance Entre veinte y treinta Hasta cuarenta por ciento Aquí en esta ciudad turística Y en algunos casos Apenas están empezando El secretario de turismo Sergio Salmerón Argumentó Que tiras entregarán en tiempo Y algunas van a quedar pendientes Al preguntarle Sobre las condiciones En que se encuentra Esta ciudad turística Con las deficiencias En servicios públicos Y descuidada Eso fue lo que respondió Esta mañana ¿Está en la ciudad Como para presunir Y venderla? En materia de Seguridad En materia de limpieza Mira yo creo Que a nuestra ciudad Le faltan muchas cosas Le falta limpieza Le falta infraestructura Pero eso es lo que tenemos Y eso es lo que debemos defender Eso no quiere decir Que estemos conformes Con la ayuda Creo que debemos Seguir trabajando Todos los días Para ser mejores Mientras que en las obras Como la Diana Caleta Y el Zócarlo No tienen para cuando El funcionario de estatal Manifestó que Pues posiblemente Estén entregándose Después del tianguis Cuando este presupuesto Fue aprobado Precisamente Para que estuviera Acapulco En óptimas condiciones Y no como están Y con esas obras Se daría mayor auge Al sector turístico Bueno No se entregarán a tiempo Eso fue lo que responde El secretario de turismo Las obras se van a entregar Algunas que no están terminadas Pero la gran mayoría Así la Diana Estará terminada El Zócalo Ya se entregó La primera parte Caleta Estará totalmente Terminada La Roqueta Y vienen más obras Para este año Y 2016 Para seguir continuando Con la El equipamiento Y la estructura Con fondos Del gobierno federal Creo que se realizarán Se realizarán recorridos Por parte de los Tours operadores En este tenis turístico Que ya inicia A pocos días Principalmente Por la zona dorada Y el acapulco Tradicional Aún sabiendo En qué condiciones Se encuentran Las realidades Porque las obras Serán entregadas De acuerdo con el Programa oficial De sector Y del gobierno Estará entregándose A finales de mayo Cuando deberían Entregarse Previo A este tenis turístico Y no fue posible Que se estuviera En óptimas condiciones En esta ciudad Es el reporte Que tenemos sector Gracias Víctor Hugo Bueno pues ahí tiene usted Con honestidad Hablando lo que está pasando En Acapulco Un acapulco desordenado Esa es una realidad Pero que hay culpables De este desorden Del cual se viven Eso queda clarísimo Y hay que recordarle Que desafortunadamente Pues en este momento Ni siquiera Ni siquiera se siente Que tengamos una autoridad Municipal Y eso Desde hace un buen Como dicen los chavos Bueno le platico Marisela Reyes Reyes Ella es presidenta Del Instituto Estatal De Participación Ciudadana Reconoció que es necesario Reforzar La seguridad En los comicios Electorales venideros Y por eso pedirá A las fuerzas federales A fortalecer La vigilancia Del proceso Esto lo dijo Ante el pleno Del grupo ACA Que como usted sabe Sesiona Los días miércoles Al menos Cuarenta En cuarenta De los ochenta Y un ayuntamientos Fueran encabezadas Las fórmulas Por mujeres Eso es lo que Estábamos planteando La El diseño Como fue aprobado Por la mayoría Del consejo Quedó Con la libertad De los partidos Que decidan Quienes encabezarán La planilla De ayuntamientos Es decir Las fórmulas De tal manera Que podríamos Tener Mayoritariamente Personas De un mismo Género Encabezando Las fórmulas Para presidentes Municipales Es un recurso Que por cierto Ya fue impugnado Por un grupo De ciudadanas En el tema De la seguridad Y por las acciones De pues tomas Simbólicas De instalaciones Electorales Reveló Que pidieron ya Seguridad a la marina Y que aplicarán Protocolos Que no se pueden decir Desde luego Públicamente Por extraordinarias Nosotros hemos Establecido Otro tipo De medidas Para los procedimientos Administrativos Hemos adoptado Algunos protocolos De seguridad Cuyos detalles No les voy a dar Porque son cuestiones De seguridad Pero digamos Lo que si tenemos Claro Es que La seguridad No se limita A la presencia Policíaca A ver El Instituto Nacional Electoral Firmó un convenio Con la marina Para la custodia Y trasladó Esos paquetes Electorales Lo que nosotros Estamos solicitando Es que también En este marco De concurrencia Puedan ser La marina Quien custodie También las instituciones Locales Y se haga responsable De la Traslado Y custodia De las boletas Electorales Dado que las boletas Electorales Son Según la propia ley Un asunto De seguridad Nacional Finalmente Tocó el tema De los topes De campaña Precisó Que para gobernador Los candidatos No deben rebasar Los 27 millones De pesos Un millón De pesos Por distrito Electoral Local Y 3.3% Por ayuntamiento Para el caso De gobernador Del estado Son poco más De 27 millones De pesos El tope Máximo De campaña Para el caso De las diputaciones Se queda por abajo En términos generales Varía de un distrito A otro Menor al millón De pesos Y en el caso De los ayuntamientos Bueno ya refería Para el caso De Acapulco Es de 3.3 millones De pesos Salvo Bueno pues ahí tiene usted Señoras y señores En el tema Del blindaje En estas próximas elecciones Que serán en el mes de junio Vamos Estamos a nada Hoy por cierto Le cambio a la película El rector de la Universidad Autónoma De Guerrero Javier Saldaña Almazán Pues dice que se van a mantener Al margen De las cuestiones políticas Pero se espera Que la campaña Se desarrolle Con propuestas de altura Pero que cuando ganen La gubernatura O más bien Para que cuando ganen La gubernatura El próximo gobernador O gobernadora No sea secuestrado Por grupos O por familiares Como ocurrió Con la administración pasada Vamos Algo que se le tiró Directamente A Ángel Aguirre Rivero Creo que se está Logrando el propósito Y que la universidad Estará ahí Al margen De todo el proceso No podemos Lastimar Su integridad Su autonomía Su institucionalidad Pero también recalcó Que Guerrero No ha estado Gobernado Por los candidatarios Y que es hora Ya de que Sangamos adelante Con un Yo dije Que Guerrero Tiene que ser Hoy Ya no gobernado Por grupos Ni Por Familias Familias Que tiene que ser Gobernado De manera Incluyente Cuando participen Todos Que si todos Participan Todos tendrán La oportunidad De aportar algo Para que nuestro estado Pueda crecer Se pueda fortalecer Y que en ese sentido En la medida Que nos los pidan Podemos Coayuvar Pero solamente Planteando Algunos proyectos Bueno En otra Información Déjeme Platicarle Que Pues Tras el Anuncio De la Demolición De los cimientos Del distribuidor Vial De la escénica Que conectaría Al macrotúnel Hoy el ingeniero José Luis Sánchez Ortiz Manifestó Que desde hace Pues tiempo Les advirtieron Que era un error Sacar El macrotúnel A este nivel Porque Pues no hay Las condiciones Necesarias O sea Si hay culpables De que se haya Tirado tanto dinero En esta obra Que hoy Se tendrá que demoler Nosotros hicimos Nuestras observaciones Con respecto Al túnel Incluso Lo hemos declarado Dentro del plan Director urbano Ya existe el proyecto Para hacer El macrotúnel De hecho Es una Una obra Conceptualizada De hace muchos años Que se debe de hacer Y lo que nosotros Nos oponíamos O nos seguimos Oponiendo Es que La salida Del macrotúnel Llega a la costera Nosotros somos De la idea Que la costera Es la Columna Económica De Acapulco Y se deben Hacer vialidades Para desahogarla No para que La costera Desahogue A otras vialidades Entonces Lo que nosotros Estamos peleando De que este portal Que se hace Ahí en En Icacos Pues tuviera Continuidad Y nomás Fuera una salida Bueno Vamos a ir a la pausa Rapidísima Y vamos a regresar Desde luego Con más temas Para usted Estás escuchando A Héctor Nájer Pianguis Turístico 2015 El evento Turístico Más importante De México Y una de las Ferias más Relevantes A nivel Internacional Regresa al lugar Que lo vio nacer Más de 5 mil Visitantes De todo el mundo Se reunirán Para celebrar 40 años De negocios Que nos benefician A todos Acapulco Merece mi mejor esfuerzo El tianguis Depende de mí Y 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 de mí Gobierno del Estado De Guerrero A 14 años Grupo Nájera Multimedios De Guerrero Enfoque Informativo Se consolida Como la primera Fuerza Informativa Más importante De Guerrero Así lo confirma Usted 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 Y también Usted Un espacio Que le ha dado Esperanza A la ciudadanía Don Héctor Nájera Ha sido una persona Que le devolvió La esperanza Al pueblo Por medio De este medio Se ha tenido Este Información Al público Que mucha gente Calla Muchas dependencias Ocultan Como es el caso Por ejemplo De Capama Yo creo que Enfoque Informativo Ha aportado mucho más De lo que se le puede criticar Quiero reconocer A Nájera Felicidades No queda más que felicitar Que sigan con ese mismo compromiso Que sigan en búsqueda De la objetividad En búsqueda De la verdad De despertar Ese ciudadano Que a veces está un poco Aletargado Y yo creo que Medios Con enfoque Han tratado de lograr A que haya mayor Participación ciudadana 12 de marzo 14 años al año Pianguis Turístico 2015 El evento turístico Más importante de México Y una de las ferias Más relevantes A nivel internacional Regresa al lugar Que lo vio nacer Más de 5 mil visitantes De todo el mundo Se reunirán Para celebrar 40 años de negocios Que nos benefician a todos Acapulco merece Mi mejor esfuerzo El tianguis depende de mí Y 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 de mí Gobierno del Estado de Guerrero A 14 años Grupo Najera Multimedios De Guerrero Enfoque Informativo Se consolida Como la primera fuerza informativa Más importante de Guerrero Así lo confirma Usted 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 Y también usted Ha sido Un medio Versátil Han tenido Varios temas Bastante polémicos Yo los felicito Porque han estado Haciendo una Una gran labor Y que sigan adelante Con el programa Felicidades Para nosotros Para nosotros Esta fuente informativa Es de lo más recreativo Nos ha ayudado mucho Apoyado en todas Nuestras denuncias Nuestras quejas Y pues Todas las noticias Que nosotros requerimos Salen a la vista Muy bien Un año más de profesionalismo Innovación Pero sobre todo De credibilidad Enfoque Informativo Es el único noticiero independiente Y líder vanguardista En tecnología audiovisual Ahora consolidándose también Con Enfoque Informativo Guerrero Diario Grupo Náquera Multimedios Cumpliéndole a usted 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 Y también a usted 12 de marzo 14 años al año Tianguis Turístico 2015 El evento turístico Más importante de México Y una de las ferias Más relevantes A nivel internacional Regresa al lugar Que lo vio nacer Más de 5 mil visitantes De todo el mundo Se reunirán Para celebrar 40 años de negocios Que nos benefician a todos Acapulco merece Mi mejor esfuerzo El Tianguis depende de mí Y 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 de mí Gobierno del Estado de Guerrero A 14 años Grupo Náquera Multimedios De Guerrero Enfoque Informativo Se consolida Como la primera fuerza informativa Más importante de Guerrero Así lo confirma Usted 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 Y también usted Un espacio Que le ha dado Esperanza A la ciudadanía Don Héctor Nájera Ha sido una persona Que le devolvió La esperanza Al pueblo Por medio de este medio Se ha tenido Este Información al público Que mucha gente Calla Muchas dependencias Ocultan Como es el caso Por ejemplo De Capama Yo creo que 14 años Al aire Infórmate Minuto a minuto En www.enfoqueinformativo.mx Enfoque informativo Enfoque informativo Es el único noticiero Independiente Y líder vanguardista En tecnología audiovisual Ahora consolidándose También con Enfoque informativo Guerrero Diario Grupo Náquera Multimedios Cumpliéndole a usted 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 Y también a usted Enfoque informativo Tianguis Turístico 2015 El evento turístico Más importante de México Y una de las ferias Más relevantes A nivel internacional Regresa al lugar Que lo vio nacer Más de 5 mil visitantes De todo el mundo Se reunirán Para celebrar 40 años de negocios Que nos benefician a todos Acapulco merece Mi mejor esfuerzo El tianguis depende de mí Y 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 de mí Gobierno del Estado de Guerrero Infórmate minuto a minuto En triple W Enfoque informativo Punto MX Más de 5 mil visitantes 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Grupo Najera presentó Enfoque Informativo Enfoque Informativo Enfoque Informativo